Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero, en este video veremos como instalar una sirena en un auto como este video no es patrocinado puede ser cualquier sirena, en el caso de esta que tengo aquí es una bocina de sirena que trabaja a 12 voltios de corriente directa y 100 watts antes de instalar lo que sea ya debes de saber lo que vas a hacer y como funciona lo que vas a conectar en este caso la sirena tiene dos cables, uno rojo y uno negro, el negro es de tierra y el rojo es de corriente el negro lo podemos conectar a cualquier tornillo de la carrocería o al negativo de batería y el positivo que es el rojo lo vamos a conectar al positivo de la batería debemos de aprovechar tornillos que tengas ahí de más o para no agujerar en este caso yo ya tengo esos tornillos ahí que no se de que eran de aquí voy a agarrar mi bocina esta bocina la voy a poner boca abajo para que en tiempo de lluvias no se le meta el agua la voy a poner de este tornillo y viendo hacia abajo todas las baterías tienen un cable que sale del negativo y se conecta a la carrocería eso le da tierra a todo el chasis del auto entonces podemos hacer la siguiente conexión vamos a poner nuestro cable de tierra conectado a este tornillo de aquí vamos a quitar el tornillo, la rondana y vamos a lijar todo tornillo, rondana, el lugar donde está y vamos a apretar eso para que? para que haga una buena tierra ya quitamos, ahora vamos a limpiar para que esté libre de polvo ahí está se encuentra más o menos limpio pero en todos modos vamos a lijar limpiamos otra vez vamos a tomar nuestro cable gira hacia acá, entonces vamos a poner el cable así esto para que? para que no se desenrede a la hora de conectarlo entonces ahora vamos a apretar y ahí quedó bien atornillado ahí quedó instalado nuestro cable de tierra ahora vamos con el cable del positivo de batería para el cable de corriente vamos a empalmarle un pedazo más de cable porque no alcanza bueno yo afloje el tornillo de aquí ahora ya nada más falta probar la sirena esta es la manera de instalar una sirena en la el auto por mi parte es todo suscríbanse a electrónico automotriz desde cero en youtube